¡Sabor! Un sabor y un poquito más Un cor de una rosa, mi patrón cita hermosa Te la he puesto en el altar, hoy te vengo a cantar Esta rosa virgen hermosa, su vida se va extinguiendo cada vez más, más, más Para verte sonreír, la he besado para ti A los hombres les gusta destruir Virgen, no, 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 no te quiero ver sufrir Santísima, no, no te quiero ver sufrir Por eso mis hermanos pedimos no más pobreza Por eso mis hermanos hagan uso de conciencia Por eso mis hermanos pedimos no más pobreza Por eso mis hermanos hagan uso de conciencia Y esto es, para hacer uso de conciencia Virgen linda, no queremos más violencia Hoy corté una rosa, mi patrón cita hermosa Te la he puesto en el altar, hoy te vengo a cantar Esta rosa virgen hermosa, su vida se va extinguiendo cada vez más, más, más Para verte sonreír, te he besado para ti A los hombres les gusta destruir Virgen, no, 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 no te quiero ver sufrir Santísima, no, no te quiero ver sufrir La paz es gratis, la guerra es nuestra Por eso mis hermanos pedimos no más pobreza La paz es gratis, la guerra es nuestra Por eso mis hermanos hagan uso de conciencia La paz es gratis, la guerra es nuestra Por eso mis hermanos pedimos no más pobreza La paz es gratis, la guerra es nuestra Por eso mis hermanos hagan uso de conciencia Hoy corté una rosa, mi patrón cita hermosa Te la he puesto en el altar, hoy te vengo a cantar Esta rosa virgen hermosa, su vida se va extinguiendo cada vez más, más, más Para verte sonreír, la he besado para ti A los hombres les gusta destruir Virgen, no, 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 no te quiero ver sufrir Santísima, no, no te quiero ver sufrir La paz es gratis, la guerra es nuestra Por eso mis hermanos pedimos no más pobreza La paz es gratis, la guerra es nuestra Por eso mis hermanos hagan uso de conciencia La paz es gratis, la guerra es nuestra Por eso mis hermanos pedimos no más pobreza La paz es gratis, la guerra es nuestra Por eso mis hermanos hagan uso de conciencia Música Peque carabó